buenas cómo están espero que bien nos volvemos a encontrar después de un largo tiempo en este caso para hablar sobre un procedimiento quirúrgico que fue bastante polémico en la primera mitad del siglo 20 el procedimiento quirúrgico si se lo puede llamar así ya que fue inhumano insalubre nació con la intención de poder tratar a las personas con trastornos mentales pero que fue un total fracaso por eso hoy vamos a hablar de la lobotomía antes de la lobotomía lo que hacían los médicos era experimentar practicando la terapia de choque de insulina que se trataba de generar en el paciente un coma diabético o también con la terapia electroconvulsiva que se trata de someter al paciente a convulsiones mediante electrochoques terapia que aún en día se ejerce los doctores experimentaban con la esperanza de curar pacientes con desórdenes mentales pero sin éxito alguno mientras tanto los hospitales psiquiátricos se llenaban de pacientes pero en el año 1928 john fulton médico norteamericano que tenía un laboratorio de simios para estudiar la corteza cerebral realizó una intervención quirúrgica a estos simios que tenían un comportamiento agresivo dicha intervención consistía en remover parte del cerebro como resultado los simios se volvían más dóciles y calmos un cirujano psiquiatra portugués llamado de gas moniz quedó impresionado por el estudio de fulton así fue que en 1935 y luego de estudiar a fondo el procedimiento realizado por fulton gas moniz realizó una intervención quirúrgica que llamó leucotomía la operación que realizó este cirujano portugués era diferente a la que había realizado fulton años atrás esta consistía en realizar dos agujeros en la parte frontal del cráneo y desde estos inyectar alcohol directamente en el lóbulo frontal del cerebro moniz tuvo un éxito espontáneo con su tratamiento ya que algunos pacientes presentaban una leve mejoría de la enfermedad que padecían mientras que otros empeoraban totalmente años más tarde esta práctica pasó a llamarse lobotomía la popularidad que tuvo esta práctica hizo que en 1949 y gas moniz gane el premio nobel de la medicina este cirujano creía que ciertos desórdenes mentales podían ser curados o al menos reducir los síntomas sacrificando o mejor dicho rompiendo algunas partes del cerebro se sacrificaba parte de la capacidad intelectual y de la personalidad de cada paciente es cierto que una intervención quirúrgica de este tipo hoy en día parece una locura difícil de creer pero en la década del 30 y del 40 tuvo una buena acogida más aún cuando en 1936 el neurocirujano walter freeman importó este tratamiento a estadounidense e hizo que se popularice en el resto del mundo freeman cambió un poco el procedimiento primero aturdía al paciente con electroshock luego en vez de hacer dos agujeros en el cráneo usaba unos instrumentos parecidos a un picayero que introducía por la órbita ocular y en vez de usar alcohol removía parte de los lóbulos frontales de cada hemisferio cerebral freeman realizó alrededor de 2000 lobotomías recorría eeuu de punta a punta realizando lobotomías en todo el país comenzó a promover la lobotomía como una cura para todo desde enfermedades mentales dolores de cabezas severos indigestión insomnio entre otros se dice que hasta incluso la lobotomía se utilizaba para solucionar caso de problemas de conducta ya que una vez lobotomizadas las personas se volvían más tranquilas así que anda a portarte mal en esos tiempos ahí nomás tu viejo te hacía lobotomizar antes de la llegada de la lobotomía los hospitales psiquiátricos debordaban de pacientes la lobotomía mermó el caudal de pacientes en hospitales y a los que aún quedaban en los hospitales los volvían más dóciles y fácil de manejar por suerte la aparición de los psicofármacos en los años 50 pondría un punto final a este tratamiento inhumano aunque sabemos que los psicofármacos también tienen sus falencias creo que es preferible a que freeman te dé un choque eléctrico con su máquina portátil y te martice un picayelo en la órbita del ojo tanto moniz como freeman tenía una visión simplista del cerebro creían que metiendo instrumentos y cortando de cuajo parte del cerebro podrían interrumpir los pensamientos angustiantes y omitirlos en realidad el cerebro es absolutamente complejo y aún hoy no se comprende en totalidad cómo se interconecta todo el cerebro es el órgano más complejo del que menos sabemos y del que más cuesta obtener información y bueno hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado si sabían algo sobre el tema o si tienen algún dato para agregar quisiera que lo dejen acá en los comentarios otra cosa que quería aclarar es que bueno me quedé sin cámara por eso la calidad de este vídeo es distinta a la de los vídeos anteriores otra cosa que quería decir es que ya somos un poquito más de 100 en el canal así que muchísimas gracias por eso y bueno nada más eso nos vemos en el próximo vídeo